Bueno, voy a hacer la presentación de nuestras invitadas y nuestros invitados. Este panel se llama ¿Qué falta para tener una ley de movilidad en Nuevo León? Bueno, se encuentra con nosotros en el centro del panel la diputada Julia Espinosa de los Monteros Zapata, ella es licenciada en Administración, diputada local por mayoría del Distrito 5 en el Congreso del Estado de Nuevo León y es presidenta de la Comisión de Transporte, vicepresidenta de la Comisión para la Igualdad de Género e integrante de la Comisión de Juventud y Desarrollo Social. Diputada, muchas gracias por su presencia en este panel. También nos acompaña Gonzalo Peón Carballo, él es director del Programa México de ITDP. Por más de 10 años Gonzalo ha trabajado en proyectos de gobernanza, planeación e infraestructura de ciudades de política y regulación ambiental y de cooperación internacional. Tiene experiencia en el gobierno, el sector privado y en organizaciones de la sociedad civil y su trabajo ha sido relevante para hacer realidad innovaciones de política pública como la Ley General de Cambio Climático de México, visión cero para la juventud, rutas seguras y saludables para ir a la escuela, el manual de calles de diseño vial para ciudades mexicanas y la reforma de estacionamientos de la Ciudad de México, entre otros. Gracias Gonzalo. También nos acompaña con nosotros Moisés López Cantú, él es promotor y activista de fomento de la cultura vial. Por más de 15 años ha colaborado con diversas organizaciones civiles que promueven la participación ciudadana, el acceso a los recursos, la defensa y protección del patrimonio biológico-cultural del Estado, la educación ambiental y el desarrollo de ciudades más equitativas e incluyentes. Ha gestionado recursos para la implementación de infraestructura urbana, que permita la inclusión de los modos alternativos de transporte en diversas ciudades del Estado y del país. Ha contribuido para que organismos de diversos niveles de gobierno incorporen a sus políticas públicas temas de caminabilidad, ciclismo urbano, seguridad vial, inclusión y accesibilidad y actualización jurídica. Gracias Moisés por tu presencia. Y también nos acompaña la arquitecta Sheila Feerniza Quirós, quien va a hacer el trabajo de la moderación, ella es líder de desarrollo de entornos en la dirección de urbanismo e infraestructura del tecnológico de Monterrey. Desde el 2013 ha trabajado en proyectos dentro de la iniciativa de regeneración urbana Distrito Tech, principalmente en temas de movilidad y espacio público. Actualmente cursa la maestría en asuntos urbanos. Muchísimas gracias Sheila por tu participación en la moderación. Y sin más, le dejo la palabra a Sheila Feerniza para que explique rápidamente la dinámica del panel y se pueda iniciar el diálogo. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, les platiqué un poco de la dinámica del panel el día de hoy. Bueno, el nombre del panel es ¿Qué falta para tener una ley de movilidad en Nuevo León? Los tres han estado muy implicados en el proceso que ha ocurrido desde el 2018, liderado por el Congreso del Estado de Nuevo León, para poder contar con una ley de movilidad para el Estado que actualmente no existe. El panel va a consistir en presentaciones cortas de cinco minutos de cada uno de ustedes, que desde sus posturas, desde sus trincheras, enfoques, nos puedan platicar un poco del proceso que ha acontecido aquí en el Estado de Nuevo León y un poco también de cara a ir abriendo el diálogo, hacia cómo podemos realmente contar ya con esta ley de movilidad en el Estado. Son cinco minutos para cada uno de ustedes, si gustan empezar por este lado y continuamos hacia allá, si les parece o de allá hacia acá, como por ejemplo. Por favor, diputado. No, no, por favor, adelante, Moisés. Para los que no conocen el proceso breviario cultural, rapidísimo, el año pasado el Ejecutivo del Gobierno del Estado de Nuevo León presentó una iniciativa de ley de movilidad que resultó no ser tal, sino una actualización de la ley de transporte, que es básicamente una ley administrativa. Posteriormente, la Morena, el Partido Morena, presentó una iniciativa de ley, lo mismo hizo el Partido Acción Nacional, y Colectivos y ONGs, un grupo, un colectivo de colectivos, en donde están 16 agrupaciones, presentó una iniciativa de ley. ¿Ya está ahí? A partir de ahí entramos en un páramo de esos que están en las novelas de García Márquez, en donde todo el mundo se desorienta y no sabemos dónde vamos a salir, no sabemos si vamos a salir a aquella ciudad ancestral en donde vagan los fantasmas, o vamos a salir en el páramo, o vamos a salir en el pantano, o en la playa borrosa en donde está encallado el galeón español, por siglos y 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 siglos. O en la enfermedad del olvido. Yo he pensado seriamente ir al Congreso y ponerle etiqueta a las cuatro iniciativas y recordar que las iniciativas sirven para construir un predictamen y después del predictamen subirlo a votaciones, y finalmente cuando se apruebe una nueva etiqueta para decir, listo, ahora sí hay que subirlo al peno, porque me temo que si no lo hacemos se va a olvidar. Y esto es tan extraño y tan surrealista en las condiciones que hoy estamos en Nuevo León, la peor crisis de la historia del transporte público. Hace cuatro años teníamos 5 mil 400 unidades, hoy tenemos 3 mil 600, que es básicamente lo mismo que si nos hubieran cerrado la llave del agua potable y en lugar de tener un suministro del 100 por ciento hoy tenemos de 60, o que sólo tengamos 12 horas de electricidad, o que tengamos internet por pocas horas del día. Es un servicio público. Y si el Ejecutivo ha resultado, por decirlo menos, ineficiente en su política de producción del transporte público, lo más surreal viene porque la otra instancia, la de control, la de check and balance, que es el Congreso, también se ha visto lento para resolver esta situación. Cuando Colectivos UNG planteó la iniciativa de ley de movilidad, nunca tuvo la expectativa que el Congreso asumiera todos sus postulados, sólo teníamos la expectativa de que se procesara rápido y saliera algo mejor que el octavo. Así que si mañana los diputados de Comisiones Unidas llaman a Colectivos UNG y les presentan un predictamen que sea algunos puntos mejor que la ley actual, con toda seguridad, yo me atrevo a decirlo sin preguntar, los colectivos y UNG van a decir sí. ¿Y cuáles son esos puntos adicionales que sería bueno ver en el predictamen cualquiera que sea, independientemente de quién lo patrocine o quién lo firme? Más transparencia, más rendición de cuentas, una manera diferente de gobernar el sistema, pago por vehículo kilómetro, un organismo de gestión fuerte y poderoso, algo de medios no motorizados, protección a los usuarios y la garantía de que los usuarios de transporte público van a estar protegidos vía los seguros, vía las revistas mecánicas anuales, ojalá viéramos un poquito de vehículos no contaminantes, sería extraordinario. Y, por supuesto, un vínculo claro, firme, decidido vía presupuestos, vía proyectos, vía dinero, de bicicletas, bicicletas las particulares de todos ustedes, o servicios de medios no motorizados de carácter público, vinculados a los grandes sistemas de transporte público. Y hasta ahí, creo que se me acabaron mis cinco minutos. Gracias. Adelante, colegias. Yo tengo una presentación, no sé si hay oportunidad de ponerla. Sí, por favor. Y si nos tardamos, puede ser que… Bien. Sí, claro que sí. Bien, sí, ciertamente, cuando recibí la invitación, creo que esta es la pregunta central, ¿qué falta para que la ley de movilidad en nuestro estado ya esté lista? Y si bien hay bastantes cuestionantes, hay muchas… Aquí me traigo un pequeño resumen, porque el tiempo es corto, pero traigo un pequeño resumen en lo que primeramente me gustaría mencionar, que… Bueno, hay un reglamento, ustedes lo saben, que el Pleno en algunos asuntos nos turnó a tres comisiones, si pueden, por favor, la siguiente. Estas son tres comisiones que nos toca repartir a la responsabilidad de hacer este trabajo tan importante para Nuevo León, porque todos lo sabemos, no podemos tapar el sol con un dedo. Movilidad en Nuevo León es una gran área de oportunidad, con muchísimas problemáticas, no lo vamos a negar. Y no es de ahorita, no es actual, ya es de hace mucho tiempo. Bien, nos toca a tres comisiones, la Comisión de Transporte, que tengo el honor de presidir, Desarrollo Urbano y Metropolitano. Los dos… O sea, nos toca un 33.3% la responsabilidad de este tema tan importante para Nuevo León, siendo dos de las comisiones presididas por diputados del PAN. Y, este… Bien, me gustaría que por favor avanzáramos. Tenemos hasta ahorita que mencionar que el expediente 12.216, que es el que está… en el que estamos trabajando con la Ley de Movilidad, ya no son solamente cuatro iniciativas como de forma inicial lo hicimos, eran cuatro iniciativas que hablaban totalmente del tema completo de la ley. Actualmente tenemos 37 solicitudes de ciudadanos que todos, al igual que si no es una ley completa, merecen el mismo respeto que cualquiera de los promoventes de las demás iniciativas. Entonces, se adicionan más solicitudes y a la fecha tenemos 37. El contenido de estas solicitudes que integra la Ley de Movilidad, en su mayoría son propuestas armónicas, lo que al día de hoy me gustaría mencionar que ya ni siquiera, porque nosotros, el Grupo Legislativo de Morena, somos promoventes de una iniciativa también de la Ley de Movilidad, ya actualmente ni siquiera estamos mencionando como promoventes, sino que se hizo un producto integrador que, ojo, muchas personas podrían decir que es un Frankenstein, ¿por qué? Porque se está adicionando todo lo de estas 37 solicitudes, estas 37 iniciativas, pero no se trata de que sea un Frankenstein, se trata de que de estas 37 solicitudes, adicionar las recomendaciones, por favor, en el ejemplo de las personas con discapacidad, aceptamos las recomendaciones. También el Instituto Estatal de las Mujeres nos enviaron recomendaciones, porque tenemos en lamentable más del 90% de las mujeres que utilizan el transporte público, aparte de lo deficiente, aparte de toda la problemática que hay en él, más de ese 90% de las mujeres de Nuevo León y las niñas sufren de algún tipo de acoso sexual, que también es bastante lamentable. Entonces, retomando el tema, sí decirles que estamos no haciendo un Frankenstein, estamos tomando las recomendaciones de todos los actores principales de la movilidad de Nuevo León y estamos haciendo un producto integrador que ya lo tenemos, en breve se los vamos a compartir a todos los promoventes, a los 37 promoventes de estas iniciativas y esperamos también sus comentarios, sus recomendaciones y eso es lo que hemos hecho desde la Comisión de Transporte. Las otras comisiones de desarrollo urbano y de desarrollo metropolitano, me gustaría mencionar que por su parte también van a ser un producto integrador que hasta la fecha no se ha recibido y la verdad es que preocupa, preocupa muchísimo porque la pregunta de este panel es importantísimo, ¿qué nos falta para tener una ley de movilidad? Pues espero yo que no sea falta de voluntad política, porque el tema de movilidad no necesita ser politizado, sino más bien necesita que todos y todas en Nuevo León, principalmente los actores de la movilidad, intervengamos, ¿para qué? Pues para tenerlo mejor, es una ley que verdaderamente muy fortalecida, que brinde las soluciones a estas problemáticas, que incluya por primero a las personas, a los peatones, que también tenga, bueno, porque es un derecho humano, que también tenga mayor infraestructura, que nos hace mucha falta, infraestructura vial para vehículos no motorizados, que tenga seguridad vial y que también sea armónica con el medio ambiente, porque tenemos una mala calidad del aire. No sé si podamos adelantar, por favor. Y bien, aquí, y si es que nos permite el tiempo, solamente me gustaría precisar los puntos en los que no haya habido un acuerdo con las otras dos comisiones, que son de Comisiones Unidas, y es en el 3% a las contribuciones que se están solicitando, porque también la iniciativa de las ONG al igual solicitó un 3% de contribución a las plataformas digitales y también que acá que sea la distancia entre ejes de los 2.650, también que los conductores tengan licencia especial, obligación de plataformas y que acá también dice que se prohíba arrendar las unidades, porque hay muchísima problemática en ese tema y lamento decirles que se me terminó el tiempo. Gracias. Gracias, diputada. Adelante Gonzalo. Muchas gracias. Primero que nada, quiero agradecer a Pueblo Biciclitero y a la Bicirred por invitarme y a Huicho por este diseño tan increíble que no sé, no lo he visto por aquí, pero vaya que se le extraña a veces en la Ciudad de México. Yo también estoy muy honrado de estar en esta mesa porque tuvimos el honor, el gusto de participar en ITDP en una serie de talleres que creo que fueron de las primeras veces, o tal vez la primera vez que se hacía en el Estado de Nuevo León y en el Congreso de Nuevo León en un proceso participativo que combinó los puntos de vista de expertas y expertos y grupos que pueden ser afectados por la ley como sobre todo representantes de taxistas y del gobierno del Estado y evidentemente el Congreso, las principales, las tres comisiones dictaminadoras y se hizo de manera abierta con la presencia de medios de comunicación y esto tuvo una duración de cuatro días donde pudimos revisar, platicar y discutir el estado del arte de los distintos temas que debe tener una ley de movilidad con referentes de mexicanos e internacionales y también los contenidos de las iniciativas. Esta discusión que fue muy rica y muy interesante ocurrió en el primer semestre, a finales del primer semestre de este año y al final de este ejercicio yo me quedé con algunas impresiones que creo que tienen que ver con qué hace falta para que salga una ley de movilidad de Nuevo León y también qué hace falta para que salga una ley de movilidad de Nuevo León que realmente contribuya a que las personas sobre todo en el área metropolitana de Monterrey puedan llegar a sus destinos de una manera más sustentable y equitativa y para lograr esto hay distintas esferas que son importantes y en donde desde mi punto de vista no había suficientes acuerdos y que había visiones distintas en estas cuatro iniciativas en primer lugar hay un tema de gobernanza que es fundamental creo que es necesario y eso creo que todos están de acuerdo en el diagnóstico que hay que cambiar la forma en la que trabajan las distintas agencias del gobierno que tienen que ver con la gestión de la movilidad y cómo se articulan entre sí y esto no sólo tiene que ver con autoridades estatales también tiene que ver con autoridades municipales que quizá hago un paréntesis quizá el principal ausente de esos talleres fueron representantes de los municipios entonces para esta articulación necesitamos también la participación de los municipios que si bien están considerados en algunas partes de la ley hay algunos puntos de vista y en algunas partes que tienen que organizarse para que esto funcione mejor y no estoy hablando sólo del transporte público sino también de la propia gestión de las vías aquí entonces al final esa visión de ya sea un gran organismo que integre las decisiones de movilidad versus una colección de actores o un órgano metropolitano eso no estaba claro hacia qué lado se iba a decidir en esta ley o en la ley que salga de la combinación de las iniciativas hemos visto algunos ejemplos interesantes quizá actualmente el que funciona mejor en una zona metropolitana es el de el de Guadalajara que tiene ya algunas agencias metropolitanas para la gestión de la vía y para las vías y la planeación urbana y la planeación del transporte que podría ser un ejemplo interesante a seguir desafortunadamente digamos no hay un acuerdo en este punto y que creo que sería fundamental que existiera porque es evidente las diferencias que hay en la gestión de las vías aquí en los distintos municipios de que puede ser la misma calle la misma avenida que cruza distintos municipios y no hay una gestión similar o articulada otro punto que vimos que era polémico que había digamos dos o tres visiones en las iniciativas tiene que ver con justo lo que presentó la diputada hace un momento que es la regulación de las empresas que venían a su servicio a través de alguna plataforma como tipo Uber o Didi y que en ese en ese momento había una gran discrepancia entre las iniciativas entre la forma en la que lo lo querían regular por un lado encontramos una iniciativa como en este caso la de Morena que buscaba generar regulaciones similares o análogas a las de los taxis que es una de las respuestas de política pública que encontramos en esto también estaba otra iniciativa para ponerle nombre la del PAN que decía que esto es algo completamente nuevo entonces que tiene que tener una regulación completamente distinta quizá la la iniciativa de los colectivos era un poco más más equilibrada pero también tenían algunas cosas que mejorar que digamos reconoce que hay similitudes entre un servicio y otro entonces tiene que regularlo como algo nuevo pero que no es completamente distinto a lo que ya hay pues digamos funcionan parecido al final Uber en taxi pero si es algo nuevo porque lo media la tecnología entonces estaban estas discrepancias creo que fue evidente cómo funcionaron cómo se hicieron evidentes y hasta cierto punto se llegó no sé si a un nivel de acuerdo pero sí a nivel de identificar estos aspectos a mejorar que eso es algo que se podría hacer en una siguiente etapa ya sea en este mecanismo o que a lo mejor como lo acaba de decir la diputada pues algo que se esté haciendo en el en el congreso por ejemplo algo de lo que presentó aquí siento que puede haber algunos cambios de vista o una evolución pero bueno hasta ahí me quedo y a la siguiente ronda Gracias Muchas gracias a los tres por esta primera presentación la intención es hacer algunas preguntas también con base en lo que vayamos conversando y que ustedes vayan respondiendo de preferencia todos ustedes si fuera posible como vemos el proceso que ha tenido la ley aquí en el Estado de Nuevo León ha sido un proceso participativo que si bien pues suma y enriquece el proceso también quizá lo hace un poco más complejo digamos la pregunta o lo que me gustaría que siguiéramos conversando es considerando que esto ha sido un proceso participativo y que vemos incluso altos números en recomendaciones de participación y también una diversidad de actores incluso a veces de opiniones encontradas o intereses encontrados ¿cómo verían ustedes que podríamos dar el siguiente paso para empezar a conciliar estas opiniones o intereses encontrados cuál sería digamos el elemento rector que debería tener esta ley de movilidad pensando en que cada uno de los actores que están en el proceso pues tendrán intereses distintos los actores ¿no? Bueno yo creo que hay un punto de vista digamos realista que tiene que ver con el legado esta a esta administración le queda poco tiempo tanto y a este congreso le queda poco tiempo y el legado tal vez no vaya a ser en una gran obra de infraestructura o de algún otro tema pero sí puede ser esta la administración que deje un legado normativo que permita o que siente las bases para realmente mejorar la forma en la que se administra tanto el transporte como las vías aquí en esta ciudad entonces yo creo que este punto de vista o esta esta visión esta situación de estar próximos a un ciclo electoral o así puede ser un incentivo interesante para dejar el mejor legado posible para que se puedan hacer realidad muchas de las grandes necesidades en materia de movilidad que se tienen acá Gracias Bien es importante la pregunta que nos hace falta para conciliar y para llegar a consensos acuerdos yo traía en la presentación los puntos específicos que no son muchos son pocos en donde no había ese consenso ese acuerdo y que considero que no por esos pocos puntos que tenemos por solucionar tendríamos que detener los trabajos de la ley de movilidad porque nos habíamos comprometido a tener esta ley a la brevedad y he escuchado algunas versiones que a lo mejor hasta el año siguiente es cuando nosotros llevaríamos a pleno esta ley y en esto estoy en desacuerdo porque considero que tenemos una grande problemática que ya tenemos muchos avances que ya hemos realizado muchísimos trabajos meses de trabajo el trabajo ciertamente con ITDP que fue muy enriquecedor entre otras mesas también importantes que se han realizado y considero que no tendríamos por qué esperarnos hasta el 2020 cuando podemos ya retomar estos trabajos finalizarlos y que ya el articulado se lleve al pleno para su votación gracias he estado quisiera pedir a la cabina si pueden poner por favor el decálogo y mientras ellos lo ponen quiero decirles que he estado en siete ocho eventos los últimos tres cuatro semanas con temáticas iguales y parecidas y en todos ellos me han preguntado qué hace falta y la respuesta no es muy agradable porque siempre es voluntad 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 y voluntad y las voluntades construyen legados la verdad que tu planteamiento González me hace recordar a Jaime Lerner me hace recordar a Yamil Maguad me hace recordar a Antanas Mocus Enrique Peñalosa al alcalde de León que ni siquiera me acuerdo su nombre pero sé que él fue un protagonista excepcional del proceso de transformación de León hace 19 años y desafortunadamente todavía no tenemos esos campeones aquí en la localidad no los tenemos en el ejecutivo y tampoco los tenemos en el legislativo ¿qué hace falta? pues apegarnos a lo esencial ¿qué necesitamos de esa ley? que le genere beneficios a los usuarios que las normas que se pongan ahí sean para generar más oferta más servicios menos tiempos de viaje más seguridad más confort a los usuarios y eso es todo simple y llanamente yo si noto un cambio un proceso yo creo que nos hemos ido acercando la diputada Julia lo mencionó colectivos ONGs en el tema de apps su propuesta básica es bastante simple no nos metemos con los taxis que sigan haciendo lo que están haciendo que los sigan regulando como los han regulado históricamente no me encanta y no me gusta pero ahí están además si tuviera una varita mágica los desaparecía y los volvía a rehacer pero eso no va a ocurrir y por eso no está planteado en la iniciativa de ley dejémoslos tal cual están y a las apps si produce por efecto de comparación una mejora en el sistema maravilloso qué coincidencias tenemos 3% de aportaciones perfecto la única diferencia que planteamos es en el destino nosotros colectivos ONGs quiere que eso esté etiquetado específicamente a medios no motorizados y espacio público que se creen tres fondos uno para educación difusión promoción de la vida saludable de los medios no motorizados del estilo de vida ciclista etcétera etcétera número dos infraestructura y equipamiento para los ciclistas básicamente que se crea el biciplan y el tercero seguridad de los peatones y ciclistas fundamentalmente el transporte público que queremos una gobernanza diferente más transparente con más rendición de cuentas que se pague por vehículo kilómetro que ese organismo de gestión se le inyecte dinero que ya deje de vivir en la pobreza que deje de vivir con las uñas y creo que eso al ejecutivo le encantaría entonces por ese lado no va a tener problema los transportistas incluso que siempre parece ser los malos de la película pues no, no lo son yo no creo que sean los malditos y que tengan la maldición moral y que sean el mal salvaje no el buen salvaje no, simplemente ellos se mueven en un entorno equívoco en un entorno de regulación en donde tienen que pelear todos los días tanto con los usuarios de mala manera como con el ejecutivo porque están sujetos a toda la discrecionalidad del ejecutivo ellos están de acuerdo en pagar en que se les pague por vehículo kilómetro se les reduce sus incertidumbres se les reducen sus riesgos entonces yo vuelvo al tema central ¿qué hace falta? voluntad, voluntad voluntad y voluntad y construir un legado hoy que un millón de viajes se hacen en bicicleta o caminando si hay un campeón que dice esos son míos y yo los voy a proteger y les voy a dar más confort y les voy a dar más seguridad se los va a echar a la bolsa hoy en donde la aparición modal ha bajado del 68% al 31% si un campeón del legislativo o de las alcaldías o del ejecutivo dice yo voy a hacer que el 31% vuelva a ser el 68% va a tener que ser el mercado y nos va a poner a la ciudad y a todos nosotros en el primer nivel del primer mundo en el top algunos de ustedes no lo saben pero en Monterrey sabemos hacer transporte público lo hacemos muy bien en algunos segmentos que tiene una regulación diferente al sistema de transporte público tenemos tenemos rutas de autobuses que tienen indicadores iguales o mejores que los del Transmilenio iguales o mejores que los de Metrobús de Ciudad de México o iguales o mejores que los de León desafortunadamente es un segmentito muy chiquito apenas 10 rutas 80 autobuses pero si ese mismo modelo lo expandimos y lo aplicamos a toda la ciudad inmediatamente se va a ver el cambio desafortunadamente las señales no son buenas preocupa mucho diputado por favor llévale nuestro mensaje a las otras comisiones preocupa mucho que no haya un predictamen mínimo acordado preocupa mucho que llevemos un año en este proceso preocupa mucho que sabemos los líderes de las bancadas han estado buscando acuerdos con el Ejecutivo y que siempre topan con un callejón sin salida y se tienen que regresar preocupa mucho todo eso pero sobre todo preocupa a la gente entonces si cualquiera de ustedes decide adoptar el bien común decide tomar este decálogo nadie va a estar en contra de este decálogo visión sistémica primero los usuarios tecnologías para los usuarios open data transparencia rendición de cuentas vínculos con el desarrollo urbano vínculos con el medio ambiente medios no motorizados nadie va a estar en desacuerdo con eso y la verdad mi opinión personal es que hemos caído tan bajo tan bajo tan bajo como ciudad como sociedad que ya le está pegando la competitividad en seis años pasamos del primero al quinto lugar en competitividad a nivel nacional si uno de estos campeones toma la decisión de entrar al ruedo y abrirse y decir yo voy por los usuarios se va a ganar el cielo y va a ser recordado por toda la vida como ha recordado Antanas Peñalosa Lerner Maguad incluso aunque usted no lo crea Andrés Manuel y Clavio Sheinbaum si al mismo tiempo se hicieron en el segundo piso pero al mismo tiempo se hicieron en el Metrobús y Surgentes todo mundo en la leyenda del medio sabe que Clavio Sheinbaum se ganó el cielo con Andrés Manuel por aceptar construir el segundo piso cuando ningún secretario de medio ambiente en el mundo estaba haciendo segundos pisos a cambio de eso le permitieron hacer el corredor Metrobús con una inversión ridícula 200 millones de pesos pero finalmente ahí está de 180 mil pasajeros ya anda cerca de los 400 mil voluntad 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 legado 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 y primero los usuarios primero los usuarios primero los usuarios y después los usuarios gracias Moisés bueno me queda claro que hay un par de comentarios que quedan claros la falta de algunos actores o la presencia de algunos actores en el proceso y por otro lado una voluntad de los actores que ya están incluso en el mismo vemos algunas ausencias dentro del mismo congreso por parte de algunas comisiones vemos otras autoridades como los municipios también ausentes quizá a lo mejor una falta de masa crítica desde la sociedad civil que también esté exigiendo una mejor movilidad en la ciudad y tomo un poco también de los comentarios de Moisés para lanzar la siguiente pregunta otras ciudades tanto en nuestro país como a nivel internacional que hayan avanzado en el tema de la legislación en términos de movilidad que podamos voltear a ver hablar de algunas de las experiencias en particular en estos términos perdón Michelle yo solo voy a tomar 20 segundos para decirte cuando hablas de masa crítica no puedo dejar de sacar de mi mente Santiago no, ese no es el camino yo la verdad no entiendo la sociedad recomontana donde le quitan un servicio público un bien esencial y nos quedamos como si nada pero esperar una explosión de la masa crítica creo que tampoco es el camino aparte de eso yo creo que Gonzalo conoce más de los temas de legislación yo de eso no quiero decir nada pues nada más tomar unos segundos para mencionar dar respuesta a lo que ahorita mencionaba Moisés y que coincido con él en el tema específico de que preocupa mucho que no haya esa voluntad y sí yo llevo el mensaje sin embargo ya se ha estado mencionando no en una ocasión sino en constantes ocasiones también para los presidentes de las comisiones que ya retomemos estos trabajos que no tenemos por qué esperar y que le debemos mucho a Nuevo León en materia de movilidad y bueno por el momento eso como quiera me llevo esa otra vez de nueva cuenta esa encomienda muchas gracias yo creo que nadie más aquí sabe de la ley de movilidad como tú pero yo las experiencias que he dicho que he tenido me ha sido muy enriquecedor y tengo que decir que fue sumamente interesante el ejercicio aquí y me gustó ver ahora que me gustó escucharte y escuchar a Julia que se hayan acercado sus posiciones en uno de los temas creo que pues puede ser algo medio esperanzador y qué bueno que toca Santiago hay un tema que siempre hablamos de la tarifa técnica pero también uno se puede hacer técnicamente correcto con una política de subsidios adecuada que no haga que suceda lo de lo de Santiago y también la otra parte que mencionas es el tema de la competitividad efectivamente la forma en la que se mueven las personas en Nuevo León está pegando durísimo al Estado y estamos por sacar un estudio de externalidades del sector de transporte en 20 zonas metropolitanas del país analizamos obviamente la zona metropolitana de Monterrey es una de las más importantes y encontramos por ejemplo que entre el 1.4 y el 2.8 por ciento del PIB de la zona metropolitana se pierde por la congestión digamos estamos hablando de 148 horas hombre que pierde los regios todos los días estamos hablando de más del 1 por ciento del PIB que se pierde por los costos a la salud que tienen los regimontanos por el aire que respiran hay tantos temas que se relacionan con la movilidad que sería conveniente que tuvieran una ley que les ayudara a poner orden en esto y que sentara las bases de una actuación de un ejecutivo futuro que realmente cambie esto así que pues ojalá que esto pase perdón tomo tu provocación Gonzalo en Perú este año salió la política nacional de movilidad urbana sustentable en Ecuador está ahorita en este momento en curso una licitación financiada por la agencia francesa de desarrollo para construir la política de movilidad urbana sustentable en el país Colombia lo tiene Santiago de Chile está en proceso de cambiar su modelo de negocios de hecho se acaba de anunciar en donde cambia el esquema la estructura institucional las responsabilidades con que se brindan los servicios de transporte público va a ser posible hacer licitaciones de flotas completas y no por ruta Bogotá acaba de introducir acaba de anunciar la compra de 350 autobuses eléctricos Cali los tiene este y nosotros tenemos una ley de transporte que data de los 60's con usos y costumbres de los 60's entonces si bien 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 preocupante si mañana tuviéramos una ley de movilidad seguiríamos atrás Sheila para responder a tu pregunta de donde va la mayor parte de las ciudades progresistas del mundo no tenemos todavía una base para pensar en electromovilidad no tenemos una base para pensar en vehículos autónomos no tenemos una base para pensar en grandes sistemas integrados como ya los tiene Londres hace 30 años Bogotá Santiago Lima Cali Pereira León Ciudad de México vamos no tenemos ni siquiera servicios no motorizados bicicletas públicas patines ni siquiera regulamos el espacio público todavía hay municipios que piensan que no tienen necesidad de un reglamento de banquetas y entonces me acuerdo de José Vasconcelos le preguntaron que dónde terminaba la cultura y dijo dónde empieza la carne asada qué pena gracias gracias a a los tres en esta participación vemos también que la ley no va a ser suficiente para poder cambiar la movilidad en la zona metropolitana de Monterrey mencionaban también algunas otras referencias en el país como la zona metropolitana de Guadalajara que a diferencia de Monterrey tiene un tercio de la cantidad de municipios en la zona metropolitana en Monterrey tenemos ya 18 municipios de acuerdo a la CONAPO entonces estos otros factores que no necesariamente son la ley de movilidad sino son regulaciones complementarias son temas de gobernanza condiciones físicas de la misma ciudad en términos metropolitanos qué más deberíamos de estar activando o accionando tanto desde la regulación en los diferentes niveles locales pero también desde otros frentes para poder mitigar los impactos que está teniendo el tipo de movilidad que tenemos en la zona metropolitana pues bueno hay un punto fundamental que tiene que ver con la coordinación metropolitana por eso me atreví a mencionar a la zona metropolitana de Guadalajara que en realidad tiene nueve municipios la mitad y creo que a veces la CONAPO la quiere incluir más pero bueno ha sido un proceso de reformas el que se ha seguido en Jalisco ellos reformaron la constitución del Estado y han venido trabajando de manera coordinada en los municipios desde hace un tiempo y eso permitió también la creación de este instituto metropolitano que si fue verdaderamente metropolitano y que está siendo verdaderamente metropolitano y que está siendo muy interesante empezaron con el IMEPLAN pero ahora también ya tienen una agencia administradora de infraestructura de movilidad que va a empezar a que está empezando a tener algunas acciones metropolitanas que pueden ser interesantes en el caso de Nuevo León es digamos estamos en el extremo opuesto encontramos en la mayoría de los de las entidades federativas del país que las vías primarias se administran por los gobiernos estatales y las vías secundarias por los gobiernos municipales este es uno de los estados donde eso es una una excepción y digamos cada municipio administra sus vías pero encontramos un común denominador en municipios tan diferentes como San Pedro o Garza García tal vez el municipio más rico del país y otros municipios como García que digamos si algo tienen en común es que hacen falta banquetas como la ley puede obligarlos puede ser un detonante para que tengamos banquetas un abogado constitucionalista te diría que no que eso es un tema municipal y que no le metas por ahí entonces hay que encontrar la fórmula del cómo sí por eso es tan importante que se pongan de acuerdo los estados los municipios el gran estado los municipios y a lo mejor entiendan o se crean reglamentos municipales o inclusive reglamentos metropolitanos de una manera que no se puede o sea no es legal ceder soberanía eso no se puede pero sí puedes con el marco jurídico actual con el 115 constitucional puedes hacer algunos otros acuerdos como dar en administración atribuciones para crear estos órganos hay algunas maneras de hacerlo y la ley esta ley lo puede fomentar porque por ejemplo aquí está San Pedro y San Pedro está decidido avanzar en el tema de banquetas yo sí creo y estoy viendo que el presupuesto le van a meter de banquetas ¿qué va a pasar con eso? pues sí muy bien por San Pedro pero entonces vamos a seguir aumentando la desigualdad entre los municipios ahora también en la parte de la movilidad que están parejos pues no sería bueno entonces hay que tomar esta oportunidad para temas tan urgentes como las banquetas y la seguridad vial siendo uno de los estados y la zona metropolitana donde se pierden más vidas por siniestos de tránsito que vamos a hacer que en una zona que digamos tienes un alcalde o una alcaldesa que decide mejorarlo y que en otra no lo hagan o sea vamos a realmente permitir eso o vamos a entrar en serio al tema entonces yo creo que es algo que es fundamental que ocurra gracias Gonzalo diputada sin duda alguna ya sólo para complementar coincido con lo mencionado adicional a que el crecimiento de la mancha urbana en nuestro estado es desordenado se permiten fraccionamientos en puntos lejanos eso impide el adecuado transporte de las personas eso adicional a lo que mencionamos ya que nos falta la infraestructura adecuada para ciclovías para las banquetas como ya se mencionaba y se pide y se solicita muchas veces ya no utilizar su vehículo por la contaminación y resulta que pues no tenemos el adecuado sistema de transporte público entonces la problemática en el estado es la que hemos estado mencionando sin embargo creo que con la ley de movilidad tendrá un buen principio porque seguramente tendremos que seguir trabajando mucho al respecto porque tenemos un retroceso importante en el tema de movilidad en nuestro estado que no será tan fácil recuperarlo sin embargo tenemos que realizarlo a la voz de ayer porque si no lo hacemos y seguimos dando largas a esta reforma tan importante la ley de movilidad entonces me queda claro que no vamos a avanzar gracias gracias Moisés evidentemente que este es un problema complejo que tiene que ver con muchas temáticas tiendo a ser pesimista pero en este momento quisiera abrir un poquito los ojos y ver un poquito color de rosa algunas cosas citaría Gonzalo tienes razón parcialmente pero en Nuevo León tenemos buenos ejercicios de gobernanza y de entendimiento entre municipios uno de ellos es Cimeprode bien que mal ha sobrevivido y funciona a lo mejor con el paradigma equivocado que es recoger basura y enterrarla pero funciona es un acuerdo entre el gobierno el estado y municipios el día que cambiamos el paradigma nos vamos a convertir en Escandinavia entonces ya no vamos a producir basura eso es genial agua y drenaje es otro de ellos y agua y drenaje es un ejercicio de gobernanza metropolitana que data de hace 70 años también tiene sus cositas malas pero ahí está Cintram fue un ejercicio interesante igual los municipios les cedieron entre comillas parte de sus funciones al gobierno del estado y por algunos años la tecnología estuvo y funcionó bien ¿qué falló? pues las voluntades de los alcaldes las voluntades del gobierno del estado para definir mecanismos que mantuvieran eso vigente que definieran cómo renovarlo cómo ampliarlo y cómo adquirir nueva tecnología pero fuera de eso no son ejemplos malos pero bueno finalmente la verdad es que cuando hay voluntad ni siquiera necesitaríamos una ley de movilidad con la que existe se podrían hacer maravillas hasta donde yo sé y en algún caso de muy primera mano ni Antanas Mocun ni Jaime Lerner ni Yamil Maguado dependieron de un cambio de ley para hacer lo que hicieron es más ni Andrés Manuel ni Claudio y Sheinbaum las costas que hay en Monterrey de transporte público que están adicadas en Metro Rey no han necesitado cambios de leyes pero bueno pensemos positivamente Sheila si necesitamos cambios estructurales y ahí yo me iría por el lado pragmático Gonzalo el gobierno del estado ya hace la administración de las grandes vías de facto las hace porque los municipios terminan por decir no tengo dinero y cuál es el mecanismo el que acudir ah pues métanle el dinero del fondo metropolitano que es de todos y con eso se hace el mantenimiento de las grandes vías de las vías primarias por eso colectivos y ONG lo que proponíamos en la iniciativa de ley es cédanle al órgano de gestión a la autoridad de la movilidad del espacio público los semáforos las rutas las banquetas y todo lo necesario en la red vía primaria a ese órgano de gestión para que pueda coordinar pueda operar pueda mantener y no tengas cosas si en la práctica ya se da pues por qué no se lo damos le quitaríamos la monserga a San Pedro de cuidar de morones pieto le quitaríamos la monserga a Monterrey a San Pedro de preocuparse por el puente tirantado y estoy completamente seguro que los alcaldes estarían felices de no tenerse encima de esas preocupaciones estamos hablando de dos mil kilómetros de red vía Gonzalo aquí en Monterrey dos mil kilómetros probablemente menos porque algunos ya son del gobierno del estado como las autopistas urbanas o las carreteras urbanas las carreteras estatales que están dentro de la ciudad ahora tenemos también una iniciativa para crear la comisión metropolitana de calidad del aire creo que ese no es el nombre adecuado no es el nombre correcto exacto pero ahí está y cuál es la connotación central de eso igualito que en el transporte son temas de alta gobernanza de muchos actores que no pueden estar sujetos a una autoridad vertical y necesita la participación de muchos porque no responden a los límites administrativos simple y llanamente quien gobierna el aire vamos ni la superciudadan ni los superciudadanos serían capaces de gobernar el aire el gobierno del estado tampoco lo ha demostrado con creces estarán de acuerdo conmigo necesitamos gobernanza necesitamos coparticipación y necesitamos en esos problemas tan complejos definir reglas claras transparentes y saber a quién pedirle que rinda cuentas ese es un buen principio así que si en estas iniciativas de ley diputada la decisión es crear un instituto o una entidad pública lo único que pedimos es que sea transparente y que rinda cuentas no es buena señal que en este momento el gobierno del estado diga yo voy a comprar 100 camiones voy a tener 6 rutas y las voy a operar yo mismo porque en ese contexto ninguna de las iniciativas de ley sirve para eso porque si ese es el camino al rato ni los que están adentro ya es decir los prestadores actuales algunos de ellos tienen 70 años van a querer seguir ahí y después vamos a tener otro tipo de problemas por ejemplo cómo va a renovar esas 100 unidades el gobierno del estado si cada unidad cuesta 3 millones de pesos cómo es que va a contratar hoy con 4 mil autobuses hay cuando menos 8 mil choferes y otros 2 mil empleados eso significa que si todo el sistema fuera el gobierno del estado el gobierno tendría que contratar 12 mil empleados y obviamente crear los pasivos que a futuro se van a volver una carga fiscal insostenible la propiedad de operación pública de los sistemas de transporte público es una cosa de los 70's y todas las empresas públicas que existían en ese entonces como tal operadores de sistemas de autobuses quebraron gracias bueno es innegable que si bien la ley de movilidad no resolverá todos los problemas que un tema sistémico y complejo como la movilidad en una ciudad o en una zona metropolitana tiene pues es un primer paso para poder empezar a atender el problema y pues avanzar en este tema rezagado que tiene la zona metropolitana de Monterrey partiendo de esto cuáles son los próximos pasos que ven los pasos más inmediatos que ven para poder ir desatorando este tema un poco apantanado de la ley de movilidad bien ahorita se está solicitando a las comisiones de desarrollo urbano de desarrollo metropolitano que retomemos los trabajos para que en este periodo mi sugerencia es eso para que en este periodo ya terminemos concluyamos la ley de movilidad y llevarla el articulado a pleno para su votación y que sea en este periodo lo veo muy desafortunado en el caso de que por falta de voluntad nos fuéramos a ir hasta el siguiente año entonces sería seguir postergando muchas de estas problemáticas que pudiésemos ya ahora sí que agarrar el toro por los cuernos iniciar con todo esto que se tiene a bien realizar para Nuevo León para el beneficio de Nuevo León y creo yo que espero también que los otros diputados presidentes de las comisiones unidas espero que tengamos todo la voluntad pero de mi parte el 33% que me corresponde está la voluntad completamente para retomar esos trabajos para realizarlos para llegar a los consensos y para ya tener terminada y concluida esta ley de movilidad gracias diputada diputada que amable es usted yo le agradezco mucho y me voy a tomar una libertad aquí hay algunos miembros de correctivos CNGs les voy a pedir permiso porque no nos invita diputada y nos sentamos con usted y le ayudamos nosotros estaremos encantados de la vida le prometemos no fastidiarla demasiado y le ofrecemos acercarnos con la voluntad de buscar los puntos de acuerdo y construir una base común si usted nos invita mañana nosotros ahí estamos mañana y no tenemos ningún problema de hecho ok el martes gracias señores la verdad es que es tanta la urgencia pero tienes razón esperar de que el martes no va a pasar nada la verdad es que sí diputada ya hablando muy en serio si usted nos invita la próxima semana y nos 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 concede una hora dos horas y nos permite conocer los avances que usted está planteando nosotros encantados de la vida y le ofrecemos ir de forma muy puntual con un ánimo muy conciliador y con la claridad de que la iniciativa de colectivos no es perfecta la claridad que fue planteada para subir la vara pero que sabemos que no todo es alcanzable si usted nos ayuda diputada y podemos encontrar mecanismos para que lo que existe sea mejor y rinda mejores cuentas o un poco más transparente nosotros la vamos a apoyar ahí y si ese 3% nos ayuda y dice mire este va para los ciclistas este va para la promoción este va para la seguridad también la vamos a apoyar ahí si con los taxistas nosotros no tenemos nada algunos de nosotros tenemos buenos cuates ahí ojalá que se puedan ganar la vida lo han hecho y la verdad es que lo van a seguir haciendo así tuviéramos tres Ubers aquí ellos van a seguir ganando porque la necesidad en este momento es tan grande tan grande que hay mercado para todos ellos si no se explica si no fuese así no se explica cómo han sobrevivido ocho años sin aumento de tarifa entonces con eso cierro para mí Sheila el siguiente paso sería como ya lo recibimos del PAN de visitarlos y conocer su propuesta de base si usted nos invita nosotros vamos estaríamos encantados de la vida y ojalá en las próximas semanas las tres comisiones nos pudiesen invitar de manera conjunta y decir este es el predictamen que esperamos subir a votación a comisiones gracias muy senso Gonzalo yo primero espero que que el documento que entregamos después de los talleres ya no sea obsoleto o que tal vez o más bien espero que sí sea obsoleto y que haya más acuerdos pero bueno si es que no es tan obsoleto deseo de todo corazón que les pueda ser útil para ayudar a construir algo que sea mejor para los habitantes del estado gracias gracias no está obsoleto si es ha sido muy enriquecedor y este claro que sí claro que sí totalmente estoy de acuerdo en que nos acompañan en que nos visiten les queremos compartir los avances ya finales bueno que al menos nuestro producto integrador ha tenido y con todo gusto ya nada más esperamos que el PAN así mismo nos envíe las otras comisiones nos envíe su producto y lo porque ya es lo último ya no veo como que tengamos por qué demorar tanto pero yo con todo gusto la puedo buscar el martes por supuesto claro que sí si mire nada más porque no tengo aquí mi agenda si no decía ahora sí que el martes a las 10 de la mañana sería nuestro primer inicio pero si ustedes tienen a bien si ustedes tienen a bien cancelo otras cosas y nos vemos en el congreso de 10 a las a las 10 de la mañana con una hora para iniciar y yo creo que la voluntad es importante necesitamos hacer el martes la busco gracias ahí los espero a todos a todo el colectivo y nada más decirte y comentarles no son cuatro son 37 también haremos la invitación a los otros promoventes que tengan a bien asistir que tengan a bien escuchar que tengan a bien analizar todas estas propuestas que son importantes gracias gracias si les parece pasamos a preguntas de la audiencia tanto la que está aquí en físico como la digital si nos ayudan diciendo su nombre y si la pregunta va dirigida hacia alguno de los panelistas o hacia los tres gracias muy bien buenas tardes Sebastián Gagiola de Hermosillo Sonora Cultura Bike HMO promovemos el ciclismo allá también como muchos de los grupos allá y en Sonora tenemos ahorita una situación como la de ustedes hay cuatro iniciativas de ley de movilidad y Cultura Bike el 29 de enero de este año metió una anteproyecto de iniciativa de ley y de ahí se generaron todo el movimiento después y ahorita sentimos que está así como que estancada no ha habido el proceso de una ley de movilidad y luego acaba la semana pasada un diputado de Morena Matrecitos Martín Matrecitos también meter una iniciativa de ley de protección al ciclista que para nosotros Cultura Bike sería un apéndice de una ley en el caso del ciclismo urbano específicamente entonces ya son cinco iniciativas de ley que tienen que ver con el ciclismo allá ¿cómo se resolvería o cómo lo van a resolver? estoy viendo la intención la voluntad de usted diputada pero faltan los demás diputados de las comisiones de las fracciones parlamentarias y otra vez meterse en esa situación o sea ¿cómo se resuelve esa situación ya así claramente? ¿qué dicen los sectores transportes de taxis etcétera? ¿están de acuerdo? ¿ya se hicieron foros? preguntas ya se hicieron foros ya se han hecho trabajos importantes entre ellos el de ITDP y creo que ya hemos enriquecido suficiente solamente necesitamos y bueno sabemos de antemano que las leyes son perfectibles que siempre tratamos de que se mejoren entonces todas estas propuestas en el caso de Nuevo León primero fueron de forma inicial cuatro ahorita tenemos treinta y siete y todas están ya se integraron se están recibiendo los comentarios de todos los actores principales de la movilidad y lo que sí hemos pedido de antemano es que no se politice porque lejos de avanzar eso es lo que hace un retroceso a los avances a los trabajos porque hemos tenido muchísimas horas hemos tenido y aquí siempre contamos con el experto ¿verdad? hemos trabajado de muchas formas y creo yo que la falta de voluntad es lo que muchas veces perjudica el bienestar colectivo el bienestar de la sociedad y yo creo a lo mejor me voy a tornar ya no tan pesimista quiero pensar que vamos a retomar ya los trabajos pronto que nos falta pues tener la voluntad de que si tenemos algunas otras actividades los otros presidentes de comisiones unidas pues que se cancelen porque hay que priorizar y esta es una prioridad para nuestro estado gracias ¿alguna otra pregunta en el público? buenas tardes Eduardo Aguilar del TEC de Monterrey una pregunta para la diputada recuerdo que en uno de los temas que también era donde había era difícil incidir el tema de la gobernanza había distintas posturas desde gobierno del estado a través de una secretaría una agencia un instituto un consejo ciudadano y cómo fomentar también la participación ciudadana en ese sentido hacia qué va la propuesta en particular de ustedes en tema de gobernanza para el tema de movilidad cuál considera que podría ser el mejor modelo para Nuevo León y más eficiente bueno ya del último trabajo ya no quisiera hablar nada más de la propuesta de Morena sino de la propuesta de los 37 es que se iba a conformar un instituto de la movilidad que tendrá sus facultades y pensar ahí específicamente que debe de estar conformado con ciudadanos con cámaras como no dejar pues a nadie de los actores de la movilidad dispersos y por eso es que ya ahorita ni siquiera es hablar tanto de la propuesta de Morena sino es la propuesta ya de resumen de trabajo de las 37 iniciativas que tenemos en este expediente de la ley de movilidad muchas gracias buenas tardes José Luis Ramos de Libre Abordo yo vengo de Querétaro más que un comentario quisiera compartir un poco la experiencia que hemos tenido tenemos 30 años sobreviviendo a la poca capacidad de muchos funcionarios y ha sido gracias a la creación de un sistema de participación ciudadana pero justamente como mencionabas como ese sistema de movilidad ese sistema de participación ciudadana ha sido se ha extendido a diferentes sectores de la sociedad salud desarrollo urbano medio ambiente educación educación todos esos sectores y esto ha generado esta inclusión porque cuando nosotros empezamos a participar en todo este asunto de la movilidad no motorizada nuestra participación era muy básica como ciudadanos queríamos llegar vivos a nuestras casas y esa era nuestra prioridad hoy hemos avanzado a todo lo que tenemos en Querétaro para bien o para mal y otro punto que ha sido toral en este asunto ha sido mencionarlo con todas sus letras la corrupción que gracias a este sistema de participación ciudadana se ha logrado generar toda una política en el Estado y que de alguna manera una ley que defiende a los afectados de algo supongamos en el tema de movilidad se oye muy grotesco creo que una ley de movilidad beneficia a todos y si tiene algunos afectados creo que está mal creo que deberíamos estamos en el siglo XXI y apenas se está construyendo lo que se está haciendo creo que tenemos que todos empezando por nosotros romper nuestros paradigmas como lo decimos todo el tiempo para hacer un documento digno de una ciudad como esta y del siglo XXI gracias gracias ¿alguna otra pregunta del público? bueno entonces agradezco a los tres panelistas por acompañarnos en este panel y esperamos un aplauso gracias en el onceavo congreso nacional de ciclismo urbano desde la calle otorgamos el presente reconocimiento a Julia Espinosa de los Monteros Zapata por compartirnos su valiosa experiencia para el desarrollo exitoso del onceavo congreso nacional de ciclismo urbano Monterrey Nuevo León 15 de noviembre muchas gracias muchas gracias a Gonzalo por acompañarnos en el panel Moisés muchas gracias por acompañarnos Huicho no te vayas quiero que me lo firmes lo voy a conservar como una litografía gracias